Unos minutos antes de la medianoche de ayer, Playas de Rosarito fue el tercero de los cinco ayuntamientos de Baja California requeridos para aprobar la reforma constitucional, que permite ampliar a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla Valdés. Horas antes, los cabildos de Tecate y Ensenada se habían pronunciado ya en favor de modificar la constitución, por lo que no hubo freno de los ayuntamientos panistas, aun cuando en Mexicali se opuso el gobierno municipal encabezado por Gustavo Sánchez Vázquez. Solo queda pendiente el ayuntamiento de Tijuana, que será un mero trámite, algo para el archivo, ya que con tres de los cinco ayuntamientos era ya suficiente para que procediera la reforma. Cinco minutos fueron suficientes para que el cabildo de Rosarito votara a favor de la aprobación de la reforma constitucional en el transitorio ocho que amplía la gubernatura de dos a cinco años, de Jaime Bonilla con seis votos a favor, uno en contra y cuatro en ausente. El voto de Rosarito fue definitivo, en esta aprobación después de que Ensenada y Tecate también votaran a favor, mientras que el único municipio que ha votado en contra hasta ahora ha sido Mexicali. No hay un estado de derecho, realmente el Congreso, con el actual del Congreso queda claro que ellos pueden hacer y deshacer a su antojo, mientras el billete mande se pueden cambiar muchas cosas, realmente yo sí estoy bien decepcionado. Me da vergüenza pertenecer a este cabildo, a este cabildo que está avalando cosas inconstitucionales, ilegales, aquí está el precio de sus voluntades, de sus conciencias, aquí está Rosarito que aceptaron la imposición del Partido Acción Nacional y ahí están las consecuencias, vienen, roban y se van, aquí está, esto es lo que merecen, no merecen otro calificativo. El cólera e indignación del regidor de Rosarito por Movimiento Ciudadano fue evidente cuando medios esperaban el inicio programado de la sesión de cabildo este miércoles, solo dos regidores estaban presentes, lo que no sabían es que la sesión de cabildo había sido el martes por la noche y no se había transmitido en vivo a través de las plataformas digitales. No, obviamente que no, venimos nosotros a esta sesión como fuimos convocados legalmente, no hay ninguna forma de que hayan convocado a la otra, solamente en lo oscurito la corrupción que lo hicieron así. En tanto, el secretario de gobierno de Rosarito defendió la premura de la sesión, aún sin cuatro regidores presentes. Pues que ahí están los reglamentos, está el reglamento interior basado en la ley del régimen municipal que te norma todo el comportamiento o lo procesal del cabildo, los tiempos, las formas y finalmente existe un criterio que le otorga la propia reglamentación municipal y la ley estatal al presidente municipal de a su criterio convocar de manera urgente en situaciones que tienen que ver con relevancia para el estado. Es así como Rosarito vivió una mañana de desconcierto y tuvo eco en todo el estado. Este jueves 11 de julio votará el cabildo faltante, Tijuana, a las 11 de la mañana. Sin embargo, será un voto sin efecto. La mayoría ya está dada por las autorizaciones de los otros municipios. Con imágenes de Fernando Meseguer, Noticieros Televisa, Zahid Rodríguez.